Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar Ahí está, por ahí, como no, Paloma Neira, improvisada, por ahí, como no, mucho gusto Continuamos, compadre, continuamos Vamos, compadre, dice Ah, veinte mujeres, ok Algo, compadre, veinte mujeres Ah, veinte mujeres, ok